Yo quiero saber si estás conmigo aquí En esos momentos duros que no puedes vivir Quiero llamar tu atención para que tengas temor De que llegará el día como una decisión Sé que pronto llegará, no soportarás, escúchame Esperes un momento más, sé que sufrirás, escúchame Nadie como él te ama, no Nadie como él te cuida Nadie como él te abraza Nadie como él te calma Eres un buen amigo que te sabe entender Te lleva por buen camino Puedes confiar en él Nadie como él te ama, no Nadie como él te cuida Nadie como él te abraza Nadie como él Yo quiero saber si estás conmigo aquí En esos momentos duros que no puedes vivir Quiero llamar tu atención para que tengas temor De que llegará el día como una decisión Sé que pronto llegará, no soportarás, escúchame Esperes un momento más, sé que sufrirás, escúchame Nadie como él te ama, no Nadie como él te cuida Nadie como él te abraza Nadie como él te calma Eres un buen amigo que te sabe entender Te lleva por buen camino Te lleva por buen camino Puedes confiar en él Nadie como él te ama, no Nadie como él te cuida Nadie como él te abraza Nadie como él Y con el chaura ¡Habla de cumbia!